Voy a llamar al hotel, Ibai. Te voy a llamar al hotel. Déjame esta oportunidad. Voy a llamar al hotel que me han dicho para que me pasen con la habitación de la mujer. ¿Vale? Un segundo. Voy a mutearme. No, no es, no es. Iniesta no es, chicos, de verdad. Iniesta no es, chicos. Esto es seguro que es Japón. No, no, no. Iniesta no es. Es verdad que es un fondo similar. De verdad, no es. Gente, si estamos volviendo, le hemos perdido la puta cabeza con esto, de verdad. Hola, buenas tardes. ¿Podría hablar, por favor, con la habitación de la señorita Calzetti? Sophie Calzetti. ¿Perdón? Sí, un momentito. Por favor, gracias. Me están gastando una broma. Soy Gerard. Soy el encargado de la Kings, de los desplazamientos. Me están gastando una broma. Que tendría que llevar mañana hacia el estadio. Me están gastando una broma. Me están gastando una broma todos estos hijos de puta. Me había preguntado hoy el transfer y digo, no me han dicho nada. Yo, 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 yo. y 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 nos van a echar de la liga tío yo no he hecho nada yo no he hecho nada a mí no me metas 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 madre de dios acabas de llamar a tu primo haciéndose pasar por un tío del nuevo hotel o sea acabas de llamar acabas de llamar a tu primo al jordi romero para que se haga pasar para que se haga pasar jordi juan jordi juan jordi juan para que se haga pasar por un tío del nuevo hotel y le acabas de decir el transfer de sofia calcetti o sea esto es real y acabas de hablar con joan romero tío o sea tú me estás haciendo esta tío jordi 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 jord Es que esto libera la tensión ¿Sabéis? Cuando hay estas cosas Gracias Jota Bando